Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio en donde comparto el día de hoy con el diputado del PAN, Rolando Alcántara, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, diputado? Muchas gracias, qué gusto estar platicando aquí contigo y sobre todo que a través de Zona Franca podamos llegar a todos los que lo siguen, que sé que son muchos y podamos tener una plática interesante. Al contrario, qué gusto que estén aquí. Diputado, viene ya el cierre de esta legislatura, ya es el último periodo en la rendición de cuentas y platícanos un poco qué se ha trabajado primero que nada desde el grupo parlamentario del PAN, a quien representas también por el Distrito 7. Sí, mira, muchas gracias. De verdad que es una oportunidad muy buena para nosotros, porque luego sabemos perfectamente que temas del Congreso no son tan interesantes de repente para la sociedad, aunque son importantes y trascendentes, porque sabemos perfectamente que lo que hagamos nosotros en las leyes y reglamentos les va a impactar a la ciudadanía. Si las hacemos bien, les va a beneficiar. Si no las hacemos bien, les va a impactar negativamente. Esa es la primera parte que tenemos de cuidar. Y podemos hablar de números, aunque le voy a hacer una breve referencia. Sí somos un grupo parlamentario muy efectivo y eficiente. Quizá no presentemos una inmensa cantidad de iniciativas, porque tampoco no tiene sentido llenar de iniciativas que luego a veces son totalmente intransitables. Sino más bien que de verdad, primero, que efectivamente salgan y segundo, que de verdad le den una nueva herramienta a la ciudadanía y a la autoridad para poder dar un mejor servicio y nuestra vida cotidiana se pueda transformar. En esta legislatura en particular presentamos 154 iniciativas como grupo parlamentario del PAN, que es un número bastante adecuado a lo largo de tres años, pero sobre todo 96 de ellas literalmente se aprobaron. La inmensa mayoría, por unanimidad, casi un 85, un 85 por ciento de hecho. Es decir, que otros diputados también estuvieron de acuerdo de otros partidos políticos. Efectivamente, porque hay que hacer mucho trabajo político en ese sentido y que también lo que se esté planteando, pues obviamente tenga un buen sentido para la ciudadanía, que es a final de cuentas lo que lo que importa. Y bueno, pues esas 94 iniciativas que a final de cuentas ya quedaron aprobadas, pues el día de hoy ya son ley y principalmente en temas macro, pues trabajamos mucho en temas de seguridad, en temas de movilidad, en temas de educación, en temas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Seguir abonándole al tema de la igualdad en cuestión de género, de las oportunidades en todos los sentidos para la mujer, que es una parte muy importante. También obviamente hubo reformas al código penal para poder hacer más asertivos el tema de los tipos penales que sirvan de verdad como herramienta de defensa para la ciudadanía. También se trabajaron muchas cosas en el tema del código civil para mejorar un poquito nuestra vida cotidiana, aunque muchos luego no lo ubicamos hasta que no tenemos que ver algún tema con una autoridad jurisdiccional. Pero el código civil nos rige todos los días, ¿no? Desde el acta de nacimiento tiene que ver con nuestro código civil, nuestro estado civil, si estamos solteros, casados, si nos divorciamos, si hay una responsabilidad por la paternidad, etcétera, etcétera. Si compramos algo, por muy sencillo que sea, a final de cuentas termina siendo un contrato. Si compramos algo mucho más trascendencia como una vivienda, pues con más razón, porque exige un protocolo mucho más extenso en ese sentido. Y pues prácticamente esa es la labor que nos toca como legisladores. Primero, hacer leyes, es la actividad más importante. Segundo, hacer labor de fiscalización, es decir, vigilar que los recursos se inviertan, se ejecuten, se ejercen de manera adecuada para cuidar por primera parte y vigilar, por supuesto, también el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades locales a nivel estatal y a nivel municipal. Y la tercera, pues la labor de representación. Es decir, que a final de cuentas, en mi caso, yo soy diputado electo por mayoría, es decir, por voto directo de la población y me toca representar a un distrito. Soy la voz de ese distrito en el Congreso, aunque termino siendo diputado para todo el estado de Guanajuato y sus 46 municipios. Muy bien, diputado. Y en estos tres años, pues han hecho muchas actividades, mucha aprobación de leyes, pero tú has estado más involucrado en temas de movilidad y en temas de seguridad, que yo creo que en este momento son dos temas muy importantes para Guanajuato. ¿Qué nos puedes platicar sobre estas reformas que se hicieron en materia de seguridad y cómo están abonando? Y me imagino que también el objetivo es que sigan abonando a la seguridad a corto, mediano y largo plazo para la entidad. Sí. Luego también, cuando comento mucho esta situación que tú tienes ahí muy bien, la apreciación de que trabajo mucho en temas de seguridad y movilidad, pues sí me dicen las personas, pues traes una enorme deuda, ¿no? Y cosa que sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque el tema de verdad de la seguridad, incluso el tema de la movilidad, son tan ágiles, tan dinámicos y tan demandados por la ciudadanía. Eso lo tengo perfectamente claro, que apenas hacemos alguna cosa y ya tenemos que estar pensando en la siguiente para poder irnos actualizando al tema de la realidad, ¿no? Y sabiendo perfectamente que traemos una deuda enorme, bueno, como funcionarios, como legisladores, por supuesto que también lo deben de sentir así el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno del Estado, una deuda enorme para de verdad pacificar y tranquilizar y tener armonía en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pero sí hemos incidido mucho en el tema, pues, de mayor desarrollo en la carrera policial para que puedan tener mejores aptitudes los elementos, para que tengan mejores elementos, para que haya temas de igualdad y de desarrollo entre las propias policías, porque es importante, muy, muy importante, uno de los grandes retos es que nuestras propias instituciones policiales recuperen la confianza de la ciudadanía, se den a ganar en el tema de la confianza. Y que, por supuesto, también nosotros como sociedad reivindiquemos la labor del policía porque también esa parte hemos perdido, ¿no? Porque a final de cuentas una sociedad donde hay una policía fuerte en un sentido de autoridad bien entendido, no de autoritarismo o arbitrariedad, nos va a generar mejores condiciones en la vida cotidiana, ¿no? Hemos trabajado mucho en el tema de prevención, aunque sé que son de los temas que más nos tienen que estar preocupando en lo que viene, no solamente en la prevención social de la violencia y de la licuencia, es decir, en la prevención de los delitos o de que se cometan faltas administrativas, sino muy importante, que es un tema que de verdad vamos muy rezagados todos en el país, en el tema de prevención y atención al tema de las adicciones, ¿no? Uy, súper importante. Tenemos ahí un tema que de verdad nos ha pegado muchísimo porque prácticamente la última encuesta nacional de adicciones se publicó en 2017. Hace muchísimos años, sí. Es decir, vamos prácticamente, estamos por cumplir, bueno, no más bien se cumplieron siete años. Siete años una encuesta nacional de adicciones. No dice el gobierno federal, que es quien siempre la levanta, que ya la ha levantado, pero que están procesando los datos. Nosotros, la verdad que estamos preocupados porque, digo, espero que no lo estén haciendo a mano porque se pueden equivocar, que hagan el proceso bien porque esa información no sirve. Por supuesto que no nos vamos a tener solamente ese tema, pero es un tema muy importante. Sí. Y un gobierno, un país que no reconoce primero sus problemáticas, está condenado a sufrirlos. Si no reconocemos que de verdad el tema de las adicciones, el tema de las drogas, ya no es un tema de paso desde hace mucho tiempo en nuestro país, en nuestro estado, sino que desgraciadamente se quedan. Y obviamente cada vez hay más personas que tienen contacto con algún tipo de droga, incluido el alcohol, por supuesto, y una adicción, incluido el alcohol, y que hay que atenderlo. Y que tenemos muy pocas instituciones públicas en donde de verdad se vio una atención profesional y con todos los recursos para poder reintegrarlo más rápido a las personas en un esquema de salud, a su vida cotidiana, con su familia y a su ámbito laboral de manera adecuada. Y eso es un gran retos. Y eso que Guanajuato es de los pocos estados que sí tienen centros públicos y clínicas públicas especialmente diseñadas para el tema de atención a adicciones, ¿no? Pero aún así tenemos que dedicarle muchísimos recursos, muchísimo mejor esquema o estructura legislativa, que esa es la parte que nos corresponde, para que la autoridad, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Seguridad, puedan de verdad proponer y facilitar muchísimo mayor soluciones a la población en el día a día. Porque ahí sí, pues prácticamente todos, antes era una mera referencia hasta temas de películas, hoy todos tenemos contacto con alguien que trae alguna relación con algún tema de adicciones. Claro, y que además, diputado, se relacione incluso después con la comisión de algunos delitos, ¿no? Que ya han dicho las autoridades, por desgracia, tenía que ver este homicidio con tema de drogas. Entonces, si se pudiera hacer un trabajo de prevención o de rescate de las drogas, pues también se ayudaría a reducir los índices de algunos delitos. Diputado, tú sigues también, o sea, los ciudadanos tuvieron a bien reelegirte en una elección consecutiva. Ahora, estas cosas que quedaron, por ejemplo, en el tintero, con algunas propuestas, ¿estarías retomando alguna en la siguiente legislatura? Claro que sí, mira. De hecho, hoy, hoy por hoy, porque aún no termina esta primera legislatura, nos quedan prácticamente un mes y diez días. Semonitas. Un mes y diez días. Aunque seguimos en la Diputación Permanente, que de hecho yo soy integrante de la Diputación Permanente, seguimos trabajando en comisiones y todo. También en lo individual, yo sigo preparando iniciativas, o sea, documentos, que pueda presentar en su momento como iniciativas para muchos temas. Por supuesto, temas de seguridad, temas de prevención, temas de movilidad, que es otro de los grandes temas que de verdad le preguntas a la población y es de los primeritos, primeritos que te demandan, ¿no? Tanto el tema de seguridad como el tema de movilidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todos nos tenemos que mover de alguna manera todos los días. Para tema de trabajo principalmente, pero para tema de escuela es otro tema, para tema de salud, esparcimiento, etcétera, etcétera. Y vivimos en una ciudad exageradamente grande. De verdad, a veces no tenemos esa conciencia que vivimos en una ciudad de más de un millón setecientos cincuenta mil habitantes, que nos coloca como la tercera ciudad más grande de todo el país, y que eso implica grandes retos en el tema de movilidad, y que obviamente, desgraciadamente, las personas le invierten mucho tiempo para moverse. Para el traslado. Y tenemos que ver cómo eficientamos este tema, facilitamos mejor las cosas, sin descuidar el tema de seguridad, el tema de ecología, el tema de agilidad, el tema de comodidad, pero que sí haya una mayor velocidad para que podamos dedicar ese tiempo a nuestra vida personal, ¿no? Cuidado personal, atención a nuestra familia, educación, esparcimiento, etcétera, etcétera. Y son de los grandes temas que tenemos que, de verdad, hacerlo de manera acelerada. Y avanza tan rápido la realidad que hay cosas, siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, acabamos de hacer una armonización de la Ley de Seguridad Vial y Movilidad, y recién lo acabamos de hacer. Y sale otro punto. Cuando hoy está, por ejemplo, traemos ya otro tema, por ejemplo, el tema de los patines y las bicis eléctricas, que no lo traíamos en el escenario y que tenemos que entrarle muy rápido a regular esa parte. Claro. Sobre todo porque se dan muchos accidentes en ese sentido, todos los días me platica todo el mundo, oigan, yo veo que se cae mucha gente en los patines y que no trae mecanismos de seguridad, que las bicis estas eléctricas circulan a muy alta velocidad. Y que no sabes si va por el carril del peatón de la bici, de la moto, de cuál, ¿no? Al circular, al tener la capacidad para circular de más de 25 kilómetros por hora, ya no puede ir en la ciclovía. Claro. Pero ese tipo de cosas tenemos que organizarlas muy bien, precisamente para garantizar la seguridad vial de las personas, ¿no? Empezando por la integridad de quien la conduce, de quien tiene acceso a este tipo de vehículos y todos los que interactuamos con ellos, ¿no? Que sí son buenos vehículos, pues, pero hay que darles orden para no tener tanta problemática en el tema de accidentela, que lo han, digo, ustedes reportaron por ahí hace poquito el tema del Secretario de Salud, la Secretaría de Salud, que decía que efectivamente hay muchos accidentes y mucho ingreso a los hospitales por tema de percances viales. Así es. Y pues, bueno, por supuesto que hay que atender y dar recursos para atenderlo, pero lo mejor es que me cayeran ahí cuando el 95% de estos percances viales perfectamente podrían ser evitables. Diputado, ¿qué falta para este mes y días que tiene ya la legislatura? ¿Qué está haciendo el Grupo Parlamentario del PAN para cerrar ya este periodo? Bueno, por situaciones personales de quien era el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, que es un organismo, una entidad y un responsable autónomo, aunque del Poder Legislativo, como lo es, por ejemplo, la Fiscalía, que es del Poder Ejecutivo, aunque totalmente autónomo al gobernador, algo similar, no más que en distintas funciones, una vez que dimitió por razones personales, pues, emitió una convocatoria. Eso quiere decir que forzosamente vamos a tener que tener un periodo extraordinario para poder hacer el proceso de selección, de designación de quien va a ser ahora la Auditora o Auditor Superior del Estado de Guanajuato, porque es una función muy importante y es una convicción del Estado de Guanajuato, que por eso siempre está en los primeros lugares en estos indicadores del tema de transferencia, fiscalización y darle seguimiento a estos temas. Eso va a obligar a que haya un periodo de sesiones antes de que termine el 24, que tendremos que hacerlo en ese sentido, y veremos que otros puntos relevantes y trascendentes podemos incluir en esa sesión, es la parte que nos corresponde, para el día 24 de septiembre se hace una junta preparatoria donde la diputación permanente de este Congreso entrega a la nueva legislatura, bueno, yo voy a estar también en la siguiente, para que el día 25 ya tomemos posesión como diputados ya de la 66 legislatura. Eso es lo que viene ahorita en lo inmediato. O sea, ya es el cierre y es el inicio también del siguiente. Exactamente, por eso hablamos de que en un mes y nueve días, diez días, prácticamente estamos ya en ese proceso. Van a terminar, pero pues también algunos van a continuar. Así es, de hecho hay algunos que continuamos, si mal no me acuerdo somos ocho que continuamos. Pues la mejor de las suertes y mejor de los éxitos, diputado. Qué gusto platicar aquí y saber lo que se está haciendo desde el grupo parlamentario, también desde los representantes de los distintos distritos. Y pues bueno, vamos a estar pendientes del cierre y también del arranque de la próxima legislatura con todo lo que ello conlleva. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto saludarlos y que damos a la orden, contar confianza para cualquier propuesta. Diputada, también si nos hace favor de recordarnos redes sociales donde la gente, sobre todo de su distrito, puede estar pendiente. Claro, incluso para cualquier propuesta, digo, no necesitan hacer leyes, nada más decirnos la problemática, a nosotros nos toca convertirlo a leyes. ¿Qué problema hay por ahí? Así es, literalmente, ¿no? Yo todas mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, prácticamente todas están como Rol Alcántara o Rolando Alcántara, así es que está relativamente sencillo. Afortante no es un nombre poco común, así es que va a ser muy sencillo que me pueda encontrar. Y tengo mi número de WhatsApp, que una enorme cantidad de personas, más de 60 mil lo tienen y me escriben, que es el 477-285-8331, donde directamente estamos ahí a la orden. Pues ya saben, ahí si quieren comunicarse con su diputado o con uno de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, pueden hacerlo a través de estos números de contacto y también de sus redes sociales. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes y también comunicarse con nosotros en zonafranca.mx. ¡Suscríbete al canal!